Soy Claudio Rodríguez Agüero, director institucional del IPAC y quería invitarlos a un programa de certificación en liderazgo de cuatro encuentros que comienza el sábado 17 de agosto. Este programa incluye un entrenamiento para el desarrollo de las habilidades de liderazgo que todos queremos explotar para poder influir positivamente en otros de manera social, de manera familiar y de manera profesional. Se desarrollarán temas como autoliderazgo, influencia, todo lo que es el tema de compromiso, conciencia y todo lo que tenga que ver con el desarrollo sustentable. Va a haber invitados en cada módulo donde van a poder explayarse y van a poder complementar todas las inquietudes que tengan los asistentes. Así que la idea es tener un entrenamiento sólido donde se desplieguen todas las habilidades de cada uno y se potencien los talentos ocultos que tienen. Como director del programa de certificación, quiero contarles que este despliegue de habilidades es muy importante y trascendente para todo tipo de profesional o persona que quiera explotar sus habilidades para poder lograr objetivos a corto y largo plazo. Por ejemplo, llevar un equipo adelante con resultados productivos trascendentes, mejorar el rendimiento de las organizaciones, tratar de armar y desarrollar líderes, poder conseguir logros que a veces por sí solo no se pueden lograr. El costo de este programa de certificación es de mil pesos por cada módulo. Están abiertas las inscripciones con anticipación. Pueden dirigirse a San Lorenzo 236 Posadas o llamar al 422-235 o enviar una consulta al mail info arroba de alta capacitación punto com.